Los caminos Hay cuando el hombre Que ya no estuvo solo Por eso te digo la 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 Muchos saludos a todos Mi nombre es Ana Matías Junto con mi compañero Feliz Colón Estaré presentando algunas de las estructuras Que sirvieron el sistema de transporte Para los años previos a 1898 Y que aún no siguen sirviendo hoy día Evidenciando así Que nuestra historia no comenzó Con la invasión norteamericana Es importante decir que la transportación Es una actividad indispensable Para el funcionamiento de las sociedades En los aspectos sociales, económicos y geográficos Los puentes en sí son esenciales en todo sistema de transportación terrestre Pues son los que permiten el cruce de los ríos Y atienden gran volumen de tráfico Muchos de los caminos que conectaban los puentes No estaban pavimentados para la época Pero no dejaban de ser las carreteras principales de uso diario La construcción de los puentes y su diseño Siempre han sido un reto ingenieril Por su altura y por las corrientes que lo atraviesan La vida útil de los puentes siempre se ha visto amenazada Por los golpes de agua, el salir de la erosión Entre muchas otras cosas Pero, en términos sociales e históricos Podemos argumentar que han sido más indispensables En la vida cotidiana para las épocas anteriores Que muchos de los monumentos históricos que conocemos hoy día Una persona que iba a la alcaldía una vez al año O que visitaba la iglesia una vez a la semana Cruzaba el puente dos veces al día Para poder realizar las labores para sostener a su familia Y para contribuir a la economía Roma, como potencia colonizadora de España Nos trajo una maestría en la construcción de edificios Carreteras, acueductos y puentes Podemos aún hoy día apreciar magníficas construcciones Anteriores al 1898 Que aún son capaces de soportar el enorme peso De los camiones de carga Muchas personas por ignorancia creen Que toda nuestra infraestructura de transportación Fue hora del siglo XX Pero la realidad es que la base primaria de nuestras redes viales Ya estaban hechas para mediados del siglo XIX Inclusive una cuarta parte de los kilómetros de carreteras existentes Ya estaban hechas para esa época Actualmente me encuentro en la ciudad de Coamo Y les voy a presentar tres puentes históricos Que fueron construidos previo al año 1898 Y que son pura prueba de la magnificencia en la construcción de esa época Este puente que les presento es el puente de las calabazas Sobre el río Cuyón Fue terminado en el año 1882 Y aún continúa en uso en el kilómetro 39 de la carretera 14 Diseñado por el ingeniero Raymundo Campurí Con la ayuda del ingeniero José Echavarría Este puente es de tipo de viga lateral de celosidad en hierro Con longitud de 21.4 metros Aquí les presento una vista frontera del puente Que se puede ver el de uso frecuente Este otro puente que vemos es el puente Inhigo Construido también por nuestro colega al ingeniero Raymundo Campurí Que inició su construcción en 1874 y la concluye en 1881 Este se encuentra actualmente abandonado junto al puente moderno Del kilómetro 34.2 de la carretera 14 Y tiene 53.2 metros de longitud A unos 300 metros al noroeste de este puente Hubo un combate entre topas estadounidenses y españolas El 7 de agosto de 1898 Resultando una rendición de 172 españoles Y la muerte de su comandante Rafael Martínez Guillén Del capitán Frutos López Y de tres soldados más En el último En Coamo podemos ver el puente Obrisco Cengotita Que cruza el río descalabrado Este continúa en uso en el kilómetro 23.9 También de la carretera 14 Y tiene 21.5 metros de longitud Fue terminado en 1879 Y por sus proporciones, la perfección de sus estribos Y el ambiente que les rodea Resulta de gran valor estético El ingeniero Raimundo Campo Uri También hizo su diseño en general Y José Echevarría diseñó el tramo metálico Y negoció su adquisición desde su oficina en París Vemos por último una toma frontal de este puente Para de aquí partir hacia el pueblo de Cayey Y seguir disfrutando de este legado De la ingeniería española de la época Estamos aquí en el pueblo de Cayey Este puente se ubica en la carretera número 735 En el kilómetro 1.3 Entonces, este puente fue fundado para el año 1894 Bajo el régimen español Este puente consiste de una longitud de 62.4 metros Como ven, este puente está compuesto De una selcha rectangular Con muchas equis a lo largo de él Esto lo hace una estructura muy eficiente A propósito de dicho puente Transportar O poder cruzar a través de él Sobre el río La Plata Que es un río bastante amplio Ancho, como ven Que eso era un reto enorme En aquella época Que no habían carros Este puente fue construido Por el ingeniero Mariano Sichar Este era un ingeniero Que residía En Ponce Bueno, aquí estamos en otro puente En la carretera 735 también Pero esta está en el kilómetro 0.7 Este puente Pasa sobre la quebrada gatriz Y este puente se compone De 17.9 metros de longitud Y fue fundado Para el 1877 Este puente es uno de los más activos Que tiene Puerto Rico Fue un legado que nos dejaron Nuestros amigos españoles Este puente se distingue Por estos elementos que ven aquí Estos elementos ondulados Que también tienen forma de T Estos son los que le dan soporte Al tablero del puente Son los que le dan la rigidez Es uno de los puentes más rígidos En esta época Y en aquella también Y como pueden ver No es muy largo el puente Pero sus elementos estructurales Están intactos Ahora mismo no está en uso Le hicieron un puente nuevo al lado Para conservar esta estructura Ya que esto es Algo histórico para nosotros Como pueden ver Este puente fue un diseño Fue hecho por el ingeniero López Bayo Fue hecho para el 1877 Como ya dije Y es un legado De nuestros amigos españoles Estamos en la carretera número 14 Kilómetro 70.4 Estamos aquí Al frente del puente histórico Este puente Es de 9 metros de largo Y este es un puente tipo De arco En ladrillo Es rebajado Es rebajado Porque si dan cuenta No es un arco completo Sino que es Un semiárco Como pueden ver Tienen unas fundaciones Hechas por los españoles Para aquel año Y este puente Era muy importante Ya que marcaba La salida de la carretera De calle De calle Hacia Guayama Hoy en día Es la carretera número 14 Fue fundada en 1881 Es un puente histórico Y si aplicar por acá Pueden ver La base aquí Que parece una garita Pero eso es parte del puente Entonces También Como pueden ver El puente se encuentra en uso Está perfectamente En condiciones Para ser transitado Servía de transporte Para atravesar La quebrada Santo Domingo En aquella época Y como pueden ver La gente que transita Sobre él Pasa desapercibida No sabe Lo que es Ya que la carretera Fue ensanchada Hace poco Y Bueno No parece Un puente español Cuando el hombre Ay cuando el hombre Dejó de arrastrarse Los caminos Los caminos Fueron a encontrarse Cuando el hombre Ay cuando el hombre Que ya no estuvo solo Por eso te digo La 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 Que ya no estuvo solo